Empecé a recortar porque yo quería billete No sabía lo que era un taper, no sabía lo que era un 7 Pero lo que sí sabía es que algún día yo sería Para uno ser el dios del flat, el dios de la barbería Este morrillo ambicioso mi homie Puse una empresa que me deja money En el 2016 la fundé Siempre pa' arriba, nunca le bajé Hubieron trabas y no me rajé Todo lo contrario yo me superé Me hice un maestro en la Magic Clip Y hoy vengo por todo como babyliss No hay quien me pare ni conmigo se compare No hay quien me pare ni conmigo se compare Dale barbero deja que la frente sude Dale barbero los pelitos tu sacude Usted es el mejor no lo dude Si le digo que se puede fue porque yo siempre pude Dale barbero deja que la frente sude Dale barbero los pelitos tu sacude Usted es el mejor, no lo dude, si le digo que se puede fue porque yo siempre pude Mis primos barberos, mi tío era barbero, mi hermano es barbero, nunca andamos en ceros Vivimos de pelos contando dinero, que hasta todos mis jeren ahora quieren ser barberos Dale barbero, deja que la frente sude, dale barbero los pelitos, tu sacudo Usted es el mejor, no lo dude, si le digo que se puede fue porque yo siempre pude Dale barbero, deja que la frente sude, dale barbero los pelitos, tu sacudo Usted es el mejor, no lo dude, si le digo que se puede fue porque yo siempre pude Damos al cien, por eso es que lo hacemos bien, no es juego pa' niños el trabajar con la blade Pasa por un fake o por un corte a navaja, el experto encontrará tu estilo clásico en barba La barber parece en el punto en servicio, que andar a la línea se convierte en vicio Que no saquen de quicio con un corte que no quiso, puro profesional aquí no hay peluquero hechizo El barber favorito de tu zona fue mi alumno, confía si tiene el certificado de mi curso El sol sale pa' todos, no me importa quién tú eres, hay muchas barberías pero también muchos niveles No hay quien me pare ni conmigo se compare Dale barbero, deja que la frente sude, dale barbero los pelitos, tu sacude Usted es el mejor, no lo dude, si le digo que se puede fue porque yo siempre pude Dale barbero, deja que la frente sude, dale barbero los pelitos, tu sacude Usted es el mejor, no lo dude, si le digo que se puede fue porque yo siempre pude Oíste Oíste The kings of the barbershop Making money No speaking English Los barberos andan así Haciendo dinero Desde la mansión R Puro barber face ALB Con todo respeto ALV